El Ejército Mexicano, a través de la 48 Zona Militar, invita a la población en general del Estado de Tamaulipas a presenciar el desfile cívico-militar que se realizará a partir de las 10 de la mañana de este 16 de septiembre en la capital del Estado, Ciudad Victoria, iniciando en la calle Olvía Ramírez para continuar sobre la avenida Tamaulipas y terminar en el Boulevard Adolfo López Mateos a la altura de Soriana Palmas, lo anterior con la finalidad de conmemorar el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México. Hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas que participaron en el desfile que se llevará a cabo este viernes 16 en el centro de Tamaulipas, realizaron prácticas para afinar detalles frente a altos mandos de la 48 Zona Militar en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, ubicado en Ciudad Victoria. Son un total de 391 elementos y 38 vehículos. Asimismo, cuatro contingentes de planteles educativos de nivel primaria y secundaria estarán presentes. Cada contingente llevará 100 alumnos y será una participación de 400 alumnos que se reincorporan a estas actividades cívico-militares después de más de dos años de pandemia. Informo para Primera Vuelta Noticias, Lourdes Lozada Fernández.